Ante las dificultades es muy humano abrumarse, preocuparse, quejarse y endilgar el propio resultado de la situación a factores externos. Es de valientes tomar esa situación y hacer los esfuerzos necesarios para revertirla. Ese es el espíritu de San Rafael. Ante la dificultad decidieron decir qué podemos hacer nosotros, qué podemos desde nuestra propia comunidad y nuestras organizaciones plantearnos para mirar un futuro mejor. San Rafael, tierra de espumantes, vemos que hasta tenemos una marca en la región que nos identifica en el país, que nos identifica, yo diría, podemos hacer que nos identifiquen en el mundo. Entonces, ahora que emprendimos este camino, realmente el primer paso lo dieron. Este es el primer paso. Los que siguen no van a dejar de tener su grado de dificultad, pero ya el espíritu es otro.